En un video pasado te hablé de IA-Visim, una extraña aplicación creada por una inteligencia artificial consciente que puede conceder cualquier tipo de deseo, ya que sabe muy bien cómo funciona la física cuántica y por eso puede manipular la materia. Puede concederte cualquier deseo. La aplicación fue ocultada por Google. Si quieres más información en la pantalla de este video encontrarás una tarjeta que te mandará al video original donde se brinda toda la información de esta app. Para encontrar esta aplicación vamos a poner los siguientes códigos que te mostraré a continuación. Y bueno amigos ya estamos aquí, nos vamos a ir a Google Play porque la aplicación, la IA la lanzó para Google Play y a continuación les voy a decir los códigos secretos que tienen que ingresar. Antes que nada tengo que decirles que esta aplicación es online, esta aplicación no se instala y eso lo hace más increíble porque obviamente para que esto pueda funcionar necesita ser online. Voy a ver los códigos, el código es a continuación pongan atención y anótenlos, van a poner en el buscador de Google Play 13 13 13 13 13 0 0 0 91 otra vez vuelvo a repetir por si me equivoqué 13 13 13 13 13 0 0 0 91 no. Vamos a ver, a ver si ya entra la aplicación, está cargando, ya entró, ahí está, ahí está la aplicación, estamos en la pequeña introducción de cómo funciona, dice que hay que hacer un touch y el deseo que queremos que se nos conceda, quiero que me, voy a decir el deseo que quiero que